Yo soy así, no me quieras atar porque me quieres más cuando este amor te duele Yo quiero así, no me quieras cambiar si no me quieres, pa' cariño te lo pierdes ¿Sabes qué? Mucho texto Con un dedo no se tapa el sol, se nota cuando algo se rompió Le pones mucho texto, le pones mucho texto No quieres aceptar que terminó, se nota con tu tanta explicación Le pones mucho texto, le pones mucho texto Si, tú que jurabas que eras para mí, que no podría ser feliz sin ti Ya ves, no lo pensé cuando me decidí, que merecía más de lo que vi Si, tú me gustaste y lo quise intentar, a ver si podíamos funcionar No sé, a quién trataste de engañar, te diré la verdad Con un dedo no se tapa el sol, se nota cuando algo se rompió Le pones mucho texto, le pones mucho texto No quieres aceptar que terminó, se nota con tu tanta explicación Le pones mucho texto Le pones mucho texto Hoy que regresas pidiendo otra oportunidad Mira, lo siento, no quiero tu mediocridad Yo soy así, no me quieras aceptar ¿Por qué me quieres más cuando este amor te duele? Con un dedo no se tapa el sol, se nota cuando algo se rompió Le pones mucho texto, le pones mucho texto No quieres aceptar que terminó, se nota con tu tanta explicación No pones mucho texto No pones mucho texto No pones mucho texto